¿Cómo cree que estoy? Excelente. Te puedo decir lo siguiente. Es sorprendente cómo has evolucionado. Todo gracias a usted, doctor. No te olvides de Mehmet. Quizás no se encuentre aquí hoy, pero él te apoyó mucho en todo este proceso. Así es. Si no fuera por él, nunca me hubiera hecho esa cirugía. Fue una excelente decisión. Día a día aumentan tus posibilidades de caminar. Ambos sabemos que tu actitud cambió. Ahora crees en ti misma. ¿Es así, señorita? Así es. Es verdad. Ahora creo en mí. Estoy convencida. Sé que lo voy a lograr. Aun cuando sea muy duro, lo lograré. Créame. Rukie, mira. Se parece a la tía Muneber. ¿Qué dices, Sor Han? Mi hija solo puede parecerse a su tía Gumus. Mira, las mismas cejas y ojos. ¿Y qué parte de ella se parece a mí, Rukie? Su forma de ser, yo creo. No esperaría otra cosa. Quiero que nuestra hija sea tan valiente como tú. Mi bella mujercita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está su bebé? Gracias a Dios está bien. Entonces la enviaremos a casa mañana. ¿Mañana? Mañana. Así es. ¿Tienen algún problema con eso? No, no, pero estábamos bien aquí con la bebé, los dos solos. No se preocupen, les aseguro que estará bien. Ambos deben cuidarla muy bien. Eso espero. Eso espero. Gracias. Gracias.